Chalo Malehem, este Rafael. Vamos a mover esto aquí un poco la cámara esta. Chalo Malehem, este Rafael. Hoy vamos a hablar por qué lo que pedimos no es contestado si nosotros creemos que es para nuestro bien. A veces lo que estamos pidiendo nosotros creemos que es para nuestro bien, pero a veces no es para nuestro bien. De eso vamos a hablar hoy. O por qué a veces cuando pedimos algo no llega o se tarda. ¿Qué está pasando? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Chalo Malehem a todos. Estamos aquí. Vamos a esperar un momento que la gente se conteste. Vamos a darle share al video. En lo que las personas se conectan. Chalo Malehem. Ok. ¿Qué pasa cuando estamos pidiéndole algo a Hashem y no? Se contesta. Se atrasa. No llega. Y por más que trato de hacerlo, más obstáculos, más pruebas. Y sabemos que es para el bien o creemos que es para el bien, pero siempre hay más obstáculos, más pruebas. Más cosas que no nos entendemos. Cada vez nos sentimos que Hashem no quiere que hagamos ciertas cosas. Nos sentimos que Hashem no nos rechaza o sentimos que nuestras oraciones no valen o que no cuentan. Así nos sentimos cuando las cosas que pedimos no son contestadas. En este video vamos a hablar por qué es así, por qué pasa, cuál es el propósito de que esté pasando eso en nuestras vidas. Que las cosas que pedimos que son espirituales o para nuestro beneficio no se contestan rápido. O a veces llevamos mucho tiempo pidiendo por eso y no vemos ni la respuesta. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Chalo Malehem. Vamos a ver por aquí quién nos está viendo. Quién nos está viendo. O a Diana, a Estela, a Oscar, a Ronald, a Sharon Ronald. Ok. Estamos a punto de empezar. ¿Cuál es la razón de este silvio espiritual que nos sentimos? Que por más que oramos, hay cosas que no se nos contestan. Y nos sentimos estancados. Ok. Ya compartí el video. Ahora vamos a empezar. Ok. Cuando estamos pidiendo algo a Hashem y oramos. Y oramos por eso. Pero no llega. Y más son los obstáculos. En vez de llegar la contestación a nuestra pregaria, lo que llegan son más obstáculos, más pruebas, más barreras para que no cumplamos eso que queremos hacer o que nos impiden tener eso que queremos tener. Y sentimos directamente como si Hashem no quiere que hagamos eso en el servicio o que no nos quiere contestar. ¿Por qué es esto? ¿Y por qué pasa esto? Esa es la pregunta que nos hacemos a menudo y a diario. Hay varias razones, pero vamos a hablar que Hashem lo hace de esta manera para que una de ellas es para que lo deseemos más, para que esas cosas que queremos hacer o esas cosas que queremos lograr, tengamos más deseo en realizarla. Y si ahora me pregunta, pero por qué tiene que ser así? Ya mismo vamos a explicarla. Hay dos cosas. Los obstáculos que estamos hablando de cada vez que queremos acercarnos a Hashem o hacer algo de santidad. Sentimos una gran oposición. Y la otra es el deseo. Las dos van en conjunto. No van separadas. Las dos tienen que ir en conjunto. El deseo y el obstáculo. ¿Y por qué? ¿Por qué son necesarias las dos? Primero, el obstáculo. Es necesario porque nosotros como humanos, que tenemos ciertas limitaciones, tenemos que recibir las cosas gradualmente y medidamente. Nosotros no podemos obtener todo de un cantazo. Porque si obtenemos todo lo que estamos pidiendo, especialmente en lo que es en el servicio a Hashem. Esa luz, que es una luz espiritual, que es una luz espiritual, que es una luz espiritual que estamos pidiendo a cierto nivel espiritual, hacer ciertas cosas espirituales. Entonces, si no estamos preparados para recibir esa luz, nos va a hacer daño. Igual un ejemplo bien básico. ¿Cómo podemos poner esto? Es un ejemplo. Sabes que vienen unas velas de aceite que uno pone aquí, llena el beso de aceite y pone la mecha para que prenda. Si ponemos abundancia, demasiado de aceite, primero que la vela no va a prender. O, si ponemos mucho aceite y la vela está prendida, ya, vamos a apagar la vela. Dos cosas. Si ponemos mucho aceite, vamos a mojar la mecha y no va a prender. Pero si ya la vela está prendida, el fuego está prendido y echamos y ponemos mucho aceite, vamos a apagar la vela. Ahora eso lo estamos poniendo de ejemplo con lo de recibir eso que le estamos pidiendo a Dios, que por más que pedimos y pedimos y no se nos contesta y sentimos que todo se nos va en contra. Ahora, cada vez que vamos a hacer algo, se levanta el mundo completo en tu contra y no lo puedes hacer. ¿Por qué? Pues estamos diciendo que si nosotros como seres humanos tenemos que recibir la abundancia gradualmente y medidamente, porque la sobreabundancia nos hace daño, como el ejemplo que estaba explicando del aceite y la mecha. Ahora la mecha la podemos comparar con nuestro principio, con el principio de cuando comenzamos a servir a Dios. Si tenemos todo desde un principio, no va a prender la mecha. Si tenemos toda esa abundancia de aceite, la vela no va a prender. ¿Y qué va a hacer? Dañamos la mecha. Lo que hace es que se prenda el fuego, que se quede el fuego encendido. ¿Y qué vamos a comparar la mecha? Con nuestra alma. Vamos a dañar nuestra alma porque vamos a tener tanta abundancia y no vamos a saber controlarla y nos vamos a desviar totalmente. Mucha luz hace daño. Me dice una persona que está en un cuarto, lleva una semana encerrada en un cuarto sin luces y de momento abre la puerta y está el sol en su más brillante, en su estado más brillante. Queda ciega, no va a ver. Así mismo somos nosotros. La luz se recibe por etapas. Y también mucho fuego hace daño. El fuego tiene que ser, ¿cómo lo puedo decir en español? ¿Qué palabra correcta puedo decir en español? En medida. No puede ser un fuego, no puede ser un fuego que sea muy grande. Tiene que ser un fuego en medida para que no haga daño. Y tiene que ser de esta manera para que pueda alumbrar en nuestras vidas. Pero si el fuego es muy grande, lo que va a hacer es que nos va a quemar. La luz tiene que ser en medida. Nosotros tenemos que recibir esa luz que le estamos pidiendo a Hashem en plegaria y no se nos contesta. Es porque no estamos preparados espiritualmente para recibir esa luz. Esa es la razón por la cual a veces tú piensas, ah, pero yo estoy pidiéndole esto a Dios que es para mi bien. Pero es que no estamos preparados. Así es sencillo. Tenemos que dejar nuestro orgullo al lado y nuestro entendimiento y entender que no estamos preparados. Y que nosotros no podemos contener la luz de Hashem de un cantazo. Esto es poco a poco, gradualmente. No vamos, no se puede. Hashem es muy poderoso. Hashem va dándonos poco a poco. Es como un bebé que va subiendo su alimentación hasta que ya creció. Nosotros somos iguales, es poco a poco. Nada viene de cantazo y si Hashem no nos ha dado algo hasta ahora es porque él sabe que si lo tenemos nos puede hacer daño. Pero nosotros en nuestro orgullo creemos que sí, que nos lo merecemos, que nos toca hacerlo en este momento. No, vamos a poner a un lado nuestro supuesto intelecto, nuestro supuesto conocimiento o nuestra supuesta inteligencia y entender que el creador del universo, él sabe cómo nos va dando esa luz espiritual que necesitamos en nuestra vida. Él sabe la medida correcta que nos toca a cada uno de nosotros y la sobreabundancia destruye. Hay que tener mucho cuidado y controlarse en esto. Por eso es que cuando queremos hacer algo santo o le pedimos algo a Hashem que queremos lograr santo. Hay más obstáculos. ¿Y para qué son los obstáculos? Para no recibir toda la luz al mismo tiempo. Los obstáculos van parando y nos van preparando para recibir la luz. Pero hasta ahora, como no estamos preparados, hay obstáculos que nos impiden llegar a nuestro potencial. Nosotros podemos llegar, pero si recibimos la luz nos va a hacer daño. Pero para eso están los obstáculos, para que vayamos por etapas y por etapas podemos recibir esa luz. Y a través del obstáculo, ¿qué pasa? Que estaba diciendo al principio que se necesitan dos cosas que son necesarias, el obstáculo y el deseo. Y a través del obstáculo, ¿qué hacemos nosotros como seres humanos? Vamos a desear más eso que queremos lograr. Vamos a tener más anhelo, vamos a poner más fuerza, vamos a tener todas las ganas del mundo para poder lograr esto. Pero nos pasa algo, que mientras más deseamos y mientras más fuerzas ponemos, que decimos no me voy, no voy a parar. Por más que siento obstáculos, yo me quiero acercar a Hashem. Y vienen los obstáculos y por más fuerza, más obstáculos. Y cuando viene esto, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos con estas cosas nos vienen a la mente. Dios no nos quiere. No hay solución. Él no nos escucha. Y peor todavía, hay gente que piensa que Dios no existe. Cuando vienen esos pensamientos a la mente, tú tienes que seguir y ser fuerte. Y decir y pensar ahora, decir, bueno, los obstáculos no son porque Dios no me quiere. O no hay salvación. O soy muy malo. O todo ese tipo de pensamientos que nos vienen a la mente. Los obstáculos tienen que pensar de ahora en adelante. Hashem me quiere dar la luz. Pero me está preparando. Está preparando el recipiente que somos nosotros para recibir esa abundancia. Él no está preparando a nosotros. Porque nosotros tenemos un recipiente para echar agua que está lleno de rojo o de boquete. Tengo que decir dos, porque como hay diferentes españoles. Tiene orificios, no sé cómo decirlo en todos los españoles que la gente que escucha. Echamos el agua, va a empezar a salir el agua, se va a vaciar el recipiente. Pero si tenemos el recipiente correctamente formado, la luz no se va a perder. Y espero a través de los obstáculos y el deseo. Como dije, creamos el recipiente apropiado y estamos listos. Porque a través de los obstáculos que hemos pasado, ya nos hemos purificado. Hemos sido más fuertes. Hashem no ha hecho mejores personas. Ya las pruebas que antes no podíamos pasar, ahora sí las podemos pasar. Vemos cómo al final el obstáculo, vas a decir. Al final Hashem sabe lo que estaba haciendo. Porque si yo hubiese recibido toda esa luz de un cantazo, me hubiese hecho daño. Ejemplo de esto es, es una persona, muchacho joven, vamos a ponerlo a un muchacho que tenga 20 años de edad. Y le gusta tener carro de carrera y le gusta conducir bien rápido. Le gusta ir al volante del vehículo bien rápido. Y tiene un carrito que tiene un vehículo que es viejo y no pasa de 60 millas. O 60 kilómetros, va bien lento. Y él ahí, cada vez que lo guía, él se cree que está en una carrera de carro. Y siempre está ahí igual. Pero le pide todos los días a Hashem. Quiero tener, Hashem, un millón de dólares porque me quiero comprar un Ferrari. Hashem, necesito que me des un millón de dólares para tener un Ferrari. Y Hashem le dice, Hashem dice. Es con el carro que tienes ahora, con el vehículo que tienes ahora, que no pasa de 60 kilómetros, 60 millas, y va rápido en la carretera. Imagínate, si yo te doy un millón de dólares y te compras un Ferrari, lo rápido que vas a ir, te puedes hasta matar en el camino. Hashem ve más allá de lo que nosotros vemos. ¿Y qué es un recipiente apropiado? Un recipiente apropiado es que los obstáculos nos van preparando. Vamos saliendo de las malas cualidades, de las cosas que no son correctas. Porque cuando tú quieres recibir la luz del Creador del Universo, que es santo, tú tienes que ser puro. Pues a través de los obstáculos, vamos purificándonos y vamos soltando esas malas cualidades, esas malas características que nos impiden recibir la luz. Entonces vamos creando el recipiente apropiado, que es nuestro cuerpo, para recibir la luz de Hashem. Pero si no estamos listos para recibir ese conocimiento grande, estar tan cerca de Hashem, va a pasar como mucha gente que ha tratado de brincar pasos y al final, como he visto millones de historias, no terminan haciendo nada. Hay gente que hasta niega la asistencia de Hashem. Porque quisieron brincar pasos y quisieron recibir una luz que ellos no estaban preparados. Por eso es que hay que estar listos para recibir la luz y uno está listo con los obstáculos. Es difícil, yo entiendo, no que quisiéramos tener una vida a veces más tranquila, pero si nos fijamos en lo que hemos avanzado, como hemos mejorado, lo que tenemos y pensamos que cada vez que tengamos un obstáculo, cada vez que tengamos una prueba, antes de explotar, de explotar ahí y volverse uno como un loco, siéntate, baja la cabeza. Y la gente, mucha gente, ahora mismo yo les pudiera decir algo que ustedes pueden hacer, que el alma se les sale del cuerpo, pero no. ¿Para qué? Si no estás listo, te va a hacer daño. Cuando tú pases del momento de coraje, que estés a punto de explotar, de caer en ira, te sientas, bajas la cabeza, la gente a veces busca meditaciones, numerología, nombres de ángeles. El placer que tú le vas a dar al creador del universo no es con numerología, con diciendo nombres de ángeles, combinaciones para sacar el alma de tu cuerpo. Sí, ya sabemos cómo hacer esto. El placer que tú le vas a crear del universo en el momento de la prueba, en vez de volverte como un loco, siéntate, baja la cabeza y habla a Hashem y dile, Hashem, estoy a punto de explotar, estoy a punto de volverme loco, no aguanto la presión, siento que estás en contra de mí, siento que por más que trato de acercarme a ti, me rechazas. Esa ira y esa frustración que tú tienes dentro, díselo a él. Y eso le va a dar placer al creador del universo, más que cualquier meditación. Y mucha gente dice por ahí que son meditaciones. Esa es la meditación, el nivel más alto que podemos llegar. Y entonces, a veces recibo un mensaje. ¿Cómo puedo usar los nombres sagrados para sacar, salir, salir mi alma del cuerpo, tener experiencias espirituales más elevadas? Y como estaba diciendo, si en el momento de la ira o en el momento de la prueba no nos sabemos controlar, controlar cómo tú quieres llegar a un nivel de santidad tan elevado. Poco a poco nos vamos purificando, poco a poco vamos creciendo. Y esa luz Hashem la va a poner en nosotros. El creador quiere ponerla en nosotros. ¿Y cómo sabemos que él la quiere poner? Porque nos está enviando los obstáculos que nos van purificando y va creando el recipiente en nosotros para recibir su luz. Pero si no hay obstáculos y no hay pruebas, entonces sabes que algo está pasando. Pero cuando hay obstáculos y hay pruebas, Hashem nos está preparando. Y hay una señal directa de que él nos está preparando para recibir su luz. Se los manejen. Gracias a todos. Espero que haya explicado un poquito bien. Vamos a ver. Vamos a ver que nos contisen por aquí. ¿Sabes si puedo entender que me preguntan por aquí? Dice Shalom porque Hashem contesta oraciones, contesta rápido las oraciones. ¿Qué mérito se tiene cuando pasa así? Primero que nada, nosotros, nuestros sabios nos dicen, especialmente en la Mishnah, que cuando nosotros nos miremos a nosotros, no creamos que somos ni muy santos ni muy malos. Siempre hay que verse que estamos en el medio. ¿Por qué? Porque no nos va a entrar arrogancia. Siempre vamos a pensar y vamos a tener en claro que tenemos que mejorar y que tenemos la balanza pareja en el lado de las cosas malas que hemos hecho, pues nunca nos vamos a entrar en la arrogancia. Nosotros no tenemos méritos de nada. Los méritos que tenemos es porque el creador del universo no los da. Él nos da los méritos. Lo que nosotros podemos hacer para bien es porque Él es tan bueno que nos escoge a nosotros para hacer el bien. No es que yo soy el que tengo mérito, no, es Él que en su misericordia hace que nosotros acumulemos recompensa porque Él nos quiere dar un mundo venidero. So, a veces contesta rápido, a veces no porque a veces estamos recibidos para recibir, estamos preparados para recibir esa luz, pero a veces no estamos preparados para recibir eso. Ahí por eso es que Él contesta o no contesta. Él sabe lo que está haciendo. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero Él está por encima de nuestro entendimiento. Y el día que comprendamos esto vamos a tener mucha paz y vamos a sentir alegría. Suena bonito, pero lo más grande es ponerlo en práctica. Hay que practicar en esto y pedirle a Hashem que nos ayuda a poner esto en práctica. Todos los días tenemos que decirle a Hashem, Hashem, quiero acercarme a ti. Se me hace difícil en esta área. Quiero recibir la luz, pero todavía estoy débil en esta área. Hago estas cosas malas. Ayúdame a mejorar. Yo quiero acercarme a ti. Vamos a hablar con Hashem y a decirle la verdad. La verdad es la clave para salir del exilio espiritual. Porque Él desea la verdad. Hashem lo que desea es la verdad porque Él sabe lo que está dentro de nosotros. Él es el creador del universo. Él lo sabe todo. Se lo manejen. Nos estamos aquí hasta Argentina, hasta México, me imagino. Vamos aquí a Gabriela, a María, a Jessica, a Esther, a Roxana, a Iriana, a Eduardo, a Roberto, a Méndez, a Jaime, a Elizabeth, a Brenda, a Shalom, a Sonia, a Geraldo, a Mijael, a Olga, a los demás ya los saludé. So, ahora entendemos y ahora hoy, antes de acostarnos a dormir, vamos a sentarnos un momento y hacer una meditación bien elevada que es la que le gusta a Hashem. ¿Y qué es la meditación bien elevada que Rabirazman dice que el Ibo de Dud va por encima de todo? Es hablar con el creador del universo y decirle que nos queremos acercar a Él, expresar nuestro deseo de nuestras metas y decirle que nos ayude y decirle, gracias te doy porque no entiendo lo que me está pasando a veces, pero sé que tú estás al cuidado mío y tú me proteges y aunque a veces no entiendo porque no tengo conocimiento, te doy gracias y ayúdame a entender y cada día acercarme a ti. A Saku Baru. Gracias.